Todos amamos al Rayo McQueen, y no por nada es el favorito de muchos. Nuestro amigo Rayo tuvo que atravesar por grandes dificultades para llegar a ser el gran campeón. Hasta incluso, casi lo eliminan de Cars. Desde traiciones, hasta grandes accidentes. ¿Listos para amar aún más a McQueen? Veamos la historia y evolución del Rayo McQueen. El primer diseño del Rayo McQueen estaba destinado a ser un Corvette actualizado, ya que su personalidad estaba pensada en ser engreída y arrogante. Pero este diseño fue modificado, debido al cambio de trama en la historia de Cars. McQueen ahora estaría inspirado en un Mustang de NASCAR. El libro de la biografía del Rayo McQueen nos cuenta la historia de sus inicios. En el año de 1977, la familia McQueen tuvo el privilegio de tener a un nuevo miembro único en su clase. Emilia y Finley McQueen tendrían a un auto de carreras construido a mano nunca antes visto. Este nuevo carro podía alcanzar una velocidad máxima de 318 kilómetros por hora, pasando de 0 a 100 en tan solo 4 segundos. Con estas cualidades, sus padres estaban convencidos de que tenían que enviarlo a la academia fast track para que se convirtiera en un profesional en la pista. La primera impresión que tenemos del Rayo McQueen es que es muy arrogante, egocéntrico y narcisista. ¿Pero sabían que esto no siempre fue así? Cuando McQueen ingresó a la academia, conoció a Carl, quien se convertiría en el primer y mejor amigo del Rayo. Cuando estaban juntos, ellos compartían estrategias y habilidades para ser los mejores. Eran casi como hermanos. Pero a veces, de las más grandes amistades, nacen las más grandes traiciones. Los dos mejores amigos se inscribieron a la carrera de fin de semestre, en donde habrían cinco lugares para patrocinio y una graduación adelantada. Ambos carros estaban muy entusiasmados, pero uno de ellos escondía una oscura verdad. El día de la carrera, Carl se le acercó a McQueen. Le dijo que las tuercas de sus llantas estaban un poco desajustadas, y como todo un buen amigo, ofreció ajustárselas. A punto de terminar la carrera en primer lugar, McQueen tuvo un accidente, causado porque una de sus llantas se salió. En vez de ajustárselas, Carl dejó las tuercas muy flojas, porque sabía que McQueen era el único contrincante difícil en la carrera. Poco después, Carl consiguió un patrocinio y su graduación. Esto hizo que McQueen dejara de confiar en todo el mundo. Se convirtió en un auto solitario, pero con un gran sueño. Él siguió en sus estudios, dejó de tener amigos y cualquier tipo de compañía. Su mente no se enfocaba nada más que en las carreras y ser el mejor. Esto le dio la oportunidad de que en las carreras mensuales de la academia, él rompiera todos los récords establecidos. Con el gran desempeño que tenía McQueen, los alumnos y maestros lo llamaron Rayo. Él alcanzaba velocidades muy altas sin perder el control, y fue desde ese entonces que el apodo de Rayo McQueen se le quedó para siempre. Poco tiempo después, el Rayo McQueen se graduó de la academia como el mejor alumno de su clase. Con esto, fue aceptado en el equipo de carreras de la escuela. Su número asignado fue el 95. Esto porque el 95 antes de McQueen fue un auto no tan bueno. Tenía constantes accidentes y siempre perdía en último. El equipo empezó burlándose de McQueen, pero ellos terminaron tragándose sus palabras. McQueen era mejor que todos. Hasta incluso en una de las carreras más importantes que tuvieron, él ganó por dos vueltas, lo que causó que llamara la atención de un cazatalentos llamado Harf. Harf le ofreció el primer patrocinio a McQueen. Todos pensaban que el tener un patrocinio significaba un éxito automático en la vida. Pero esto estaba muy fuera de la realidad para McQueen. El patrocinio consistía en una marca de desodorantes llamada Smell Swill. Esta compañía tenía muy poco dinero, con equipo viejo. Y para la mala suerte de McQueen, la compañía contaba con un solo transportista, al cual se le complicaba bastante orientarse en las calles. Así que para evitar perderse, McQueen tenía que permanecer despierto. Todo esto significó un gran desgaste para McQueen, ya que siempre se encontraba cansado. Su desempeño ya no era el mismo, dejó de estar en los primeros lugares. Y en una presentación de publicidad de la compañía de desodorantes, McQueen fue despedido. Ellos lo sustituyeron por un principiante más joven, llamado Sammy Snolter. Antes del despido de McQueen, solo hubo un carro que se le acercó para tomarse una foto con él, siendo Mac. Durante el despido de McQueen, Mac estuvo escuchando toda la conversación, por lo que le ofreció estar en patrocinio con sus jefes Rusty y Dusty, dueños de Rustys. En un principio, McQueen no estaba seguro de tomar esta oferta, ya que la compañía estaba dirigida a carros oxidados, pero se encontraba solo y desempleado. Así que McQueen aceptó, con la única condición de que Mac fuera su transportista. Pero la vida de McQueen daría un cambio impresionante en 2006, año en el que participó en la Copa Pistón, ganando su primera carrera de Glen Ellyn. Fue en este momento cuando por fin comenzó a ganar un poco de fama, pero no siempre fue un ganador. En la temporada de 2006, McQueen perdió su racha, quedando cinco veces en segundo lugar. Pero esto solo hizo que Rayo McQueen se hiciera aún más arrogante, así que se tomó la libertad de despedir a tres jefes de equipo, simplemente porque no soportaba que alguien más le diera órdenes. La carrera definitiva iba a ser en la Dynoco 400, en donde participarían otros dos carros muy competitivos, Chick Hicks y Strip Weathers. Ellos dos junto con McQueen tenían la misma cantidad de 5.013 puntos, lo que significaba que el que llegara en primero sería el ganador de la Copa Pistón, aparte del gran y esperado patrocinio de Dynoco. En una carrera muy reñida, los tres quedaron en empate, causando que se hiciera una última carrera en Los Ángeles International Speedway. Antes de partir a California, Harve le hizo una llamada a McQueen para pedirle los nombres de sus mejores amigos y que recibieran entradas gratis. Tristemente, el rayo McQueen no supo qué responder, ya que su único amigo en ese entonces era Mac. Durante el traslado de McQueen a Los Ángeles, él se cayó de su trailer, dejándolo perdido en la Ruta 66 en el pequeño pueblo de Radiador Springs. Accidentalmente destruyó toda la calle principal del pueblo y fue sentenciado a repararla por completo. Durante su estancia en Radiador Springs, McQueen conoció a su nuevo mentor, Doc Hudson, ganador de tres Copas Pistón. McQueen comenzó a dejar su lado arrogante y aprendió a trabajar en equipo. Al cumplir su sentencia, el rayo fue llevado a su carrera y se sintió por primera vez en familia al ver que sus nuevos amigos fueron a apoyarlo. Con sus nuevas habilidades que había adquirido en Radiador Springs, McQueen fue capaz de quedar en la delantera. Pero antes de que la carrera terminara, Chick Hicks provocó un accidente con Strip Weathers. McQueen se detuvo, dejando la Copa Pistón de lado para así ayudar a Strip Weathers y que terminara su última carrera antes de retirarse. Esta acción hizo que McQueen ganara mucha atención y respeto en el mundo de las carreras. Incluso le ofrecieron un patrocinio con Dynoco, pero McQueen prefirió quedarse con su familia de Rustis. Después de esta carrera, McQueen decidió mudarse a Radiador Springs y estar cerca de sus nuevos amigos y mentor. Entre los años de 2007 y 2009, él ganó tres Copas Pistón. Doc y McQueen estaban muy emocionados de romper el récord de Copas Pistón ganadas, pero trágicamente en 2009, Doc Hudson falleció. Esto hizo que McQueen cayera en una muy fuerte depresión, ya que veía a Hudson como un padre. Después de la tragedia con Doc, la Copa Pistón se llamó durante un año la Copa Pistón de Hudson Hornet. Esto como tributo. Y en el año 2010, tuvo el honor McQueen de ganarla. En 2011, McQueen estaría cumpliendo su sueño de convertirse en una celebridad reconocida en todo el mundo. Esto por ganar cuatro Copas Pistón seguidas. Después de ganar, McQueen compitió en el Grand Prix Mundial, el cual consistía de tres fases, hecha por Axel Rod. McQueen perdió la primera carrera que se llevó a cabo en Tokio. Esto por fallas técnicas que tuvo con su jefe de equipo, Mate. En la carrera se presentaron varias explosiones y se empezó a especular que Alex Rod era el culpable de todo esto. McQueen fue el ganador de la siguiente carrera en Porto Corso. Y de todos los fallos que se presentaron en el motor en la carrera anterior, todos los participantes se vieron obligados a dejar de usar Alino. Pero McQueen fue el único que lo siguió usando. Para la siguiente carrera en Londres, no se supo si McQueen hubiera sido el ganador. Esto porque la carrera fue cancelada, ya que se supo que estaba planeada para que Alex Rod hiciera que todo el mundo dejara de utilizar combustible no ecológico. Pero esto no detuvo a McQueen de seguir en las carreras, ya que entre 2011 y 2015, él ganó otras tres copas pistón, haciéndolo ganador de siete copas y el corredor más viejo de la serie pistón. En 2016, el Rayo McQueen ganó el Dino Collide 350, para después quedar en segundo lugar en Rocket Arts International y ser el ganador en Georgia Motors Speedway. Pero para Dino Collide 400, McQueen se quedó corto en velocidad y perdió contra Jackson Storm, un corredor joven de nueva generación. A partir de esta carrera, a McQueen se le complicaría quedar en primer lugar. Storm siguió ganando las siguientes carreras, la de Grand Ole Oilo, B&L Raceway y Roosevelt Raceway. Todo apuntaba a que McQueen estaba perdiendo ventaja, ya que estas carreras eran dirigidas principalmente a principiantes de alta tecnología. McQueen no se rindió en ningún momento e hizo lo posible por mantenerse a la altura de Storm y de estos autos nuevos. Pero desgraciadamente, todo terminó en un trágico accidente. Todo por superar sus límites, por lo que Storm se convirtió en el ganador de la Copa Pistón de 2016. Después de esto, McQueen tuvo que entrenar para el Florida 500 junto con su entrenadora personal, Cruz Ramírez, y el jefe de equipo de Doc, Smokey. Pero una terrible verdad salió a la luz, ya que Smokey se dio cuenta de que McQueen no podía ser tan veloz como Storm. McQueen perdió todas las sesiones calificatorias, y por este motivo, él quedó en último lugar. Logró completar la mitad de la carrera y dejó a Cruz para que lo reemplazara. Cruz, al usar sus tácticas que aprendió con McQueen, ganó la carrera. Así que se podría decir que oficialmente, McQueen y Cruz Ramírez ganaron la carrera. Esto porque los dos usaron el número 95. Este año le sirvió a McQueen para darse cuenta que el mundo de las carreras tenía que salir de su vida, y mejor decidió convertirse en el mentor de Cruz, haciendo que ganara la Copa Pistón de 2017. Para el 2022, McQueen sigue viviendo en Radiador Springs, y aunque su tiempo en la pista haya terminado, lo seguiremos viendo las nuevas series de Cars on the Road. ¿Y ustedes saben algo más sobre la vida del Rayo McQueen? ¿Y a qué otro personaje les gustaría ver su evolución? ¡Dejen sus respuestas en los comentarios!